Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, este video va a ser para responder a una pregunta que me habían estado haciendo en los comentarios en mi cuenta de TikTok. Si no me seguí por TikTok, pues te dejo por acá mi cuenta para que me empecéis a seguir por ahí. Me puedes hacer cualquier pregunta con respecto a la batería, a bandas, a conciertos... O lo que mayormente me pide la gente es que toque alguna canción. La pregunta que me hicieron por TikTok fue, ¿qué tal me parecían las baquetas LA Special? Ya que en uno de los videos estaba mostrando las baquetas y un muchacho me preguntó que tal eran las baquetas. Trata de responder con la mayor honestidad posible mi opinión con respecto a esta baqueta. Pero recordad que esta baqueta, la LA Special, pertenece a Promark. Es como la extensión barata de Promark. Y Promark es la marca de baquetas que yo he usado por muchos años, específicamente la 5A. ¿Cómo llegué yo a estas baquetas? La verdad es que no tenía ni idea de la existencia, porque es lo que te digo. Siempre compraba las Promark normal, que vendrían siendo menos estas. Bueno, esta es la edición de MyPornoy. Un día fui a una tienda de música a comprar baquetas y no tenían la marca Promark. Pero el muchacho de la tienda me ofreció las LA Special. Dicimos que también era la de Promark, pero más baratas. Por supuesto, uno siempre está incrédulo cuando va a comprar una baqueta más barata de la que normalmente uno suele usar u otra marca. Porque, bueno, ustedes saben, existe el temor de que se te rompa de una vez o simplemente de que no te guste porque no te sienta incómodo con ella. Y para mi sorpresa, esta resultó ser muy efectiva para el precio. Y la diferencia de precio no es tan abismal en cuanto a una Promark común y corriente. Este par, si no me equivoco, es el primero. El primer par que compré. Lo suelo diferenciar porque vienen en dos ediciones. Vienen con la rayita aquí y sin la raya. O sea, vienen así solas. Pero esta, la compré esa vez que no encontré en las Promark. Las Promark en aquel momento estaban dando entre unos 11, 12 mil pesos chilenos. Y estas las compré ese día por 7 mil pesos. Estas que vienen así sin la marca, las compré por Amazon. Venía un trick pack por 25 dólares. Me pareció súper barato y como ya había usado anteriormente estas, voy a comprar más, ¿no? Para ahorrar algo de dinero. Y resulta que es tan cómodo como usar las Promark. Porque en cuanto al peso, a la densidad y el balance que tienen, pues es muy similar a las Promark. Incluso la punta, me atrevo a decir que es casi igual. Yo uso punta de madera. Esta es una Promark normal, común y corriente. Y fíjate bien, las puntas son casi que iguales. Prácticamente la misma. En cuanto a la durabilidad, yo uso Promark precisamente porque son baquetas que me duran mucho. Entonces, ese era mi principal temor cuando compré esta. Comparando la durabilidad, pues la Promark evidentemente es mucho más resistente. Se siente y todo solamente pesándola. Está al momento que la comparáis, te doy cuenta de que es un poquito más frágil. Pero, para mi sorpresa, pues resultó aguantar varios ensayos en el momento que estaba viviendo en Santiago. Y puedo decir que el par de baquetas me duró básicamente lo mismo que me podía durar unas Promark. Pasa algo peculiar. Yo normalmente siempre toco en mi kit de batería eléctrica. Y en batería eléctrica, bueno, tenés que ser una especie de animal para romper tus baquetas tocando en la batería eléctrica. Una de las razones por las cuales compré ese kit, ese trick pack de baquetas LA Special. Es porque yo dije, bueno, ¿para qué voy a comprar unas Promark? ¿Voy a pagar más por unas Promark si puedo ahorrarme un poquito de dinero comprando estas? Porque al final del día, yo donde siempre toco es en mi batería eléctrica. Como siempre estoy tocando en la batería eléctrica, pues el riesgo de romper baquetas evidentemente es mucho menor. Importaba tener la comodidad al momento de tocar y sentir como si estuviese tocando en unas Promark, ¿no? Así que repito, en cuanto al tamaño, al menos para mí, yo que uso 5A, en cuanto al tamaño, la punta de madera, el balance, la densidad, el peso. En comparación con otras baquetas también de gama baja, baratas, que yo he comprado, de esas que, como dice uno en marca Johnny Pepito, pues esta es un palazo. O sea, hay baquetas que te cuestan el par 5.000 pesos y te duran, si acaso, una semana. Al menos para mí, al menos a mí. Pero estas, estas, pagando entre 2 a 3.000 pesos más, pues te va a durar muchísimo. En definitiva, son unas baquetas ideal para ensayos, también ideal para tocar, si estoy como yo, tocando en pura batería eléctrica. Porque corren menos riesgo de que se te rompan, pero vas a sentir la misma, o casi la misma comodidad, que es como si estuvieses tocando con unas baquetas Promark. Así que, yo le daría una calificación a estas baquetas de un 8, ¿ok? Porque definitivamente, en cuanto al precio y en cuanto a la calidad, créame que vale la pena. Y esto no es una publicidad pagada, ojalá. Realmente, es mi opinión acerca de las baquetas que estoy usando actualmente y de esta marca. Y bueno, espero que de alguna forma haya servido a las personas que tenían la duda con respecto a qué tal son estas baquetas. También me gustaría saber qué tipo de baquetas y qué marca estás usando actualmente. Eso me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, dale like. Recuerda suscribirte al canal para que tengas más contenido similar a este. Y comparte este video con todos tus amigos. Así que, nos estamos viendo. Chao.